Noche de Terapia con el multifacético humorista Arqui Castro, el Halcón. Una noche de risas y humor. Comedia y diversión. Noche de Terapia es una rumba y alegría. Y sobre todo, cero estrés. Para morirse de la risa, el Halcón interactuando con el público. Los espero en Noche de Terapia con Arqui Castro. Hay patacón pisado, como dicen los venezolanos, los colombianos. Nosotros le decimos tostones, le decimos eso. También tienen aquí, también tienen... ¿Me han hecho más para acá? Ah, que me dan a coger para cámaras, para la televisión. ¿Aquí estoy bien? Gracias a ellos, rayos. ¿Me veo bien ahí? Ok, como decía anteriormente, aquí el próximo fin de semana vamos a tener un bachatero número uno. Aquí vamos a tener a Kiko Rodríguez. Me dieron el orejazo por ahí. Me lo soplaron. Y a Jallo, aquí tenemos un soplón. Y a propósito de eso, yo le digo una nalga a la otra. ¿Sabe qué? Entre nosotras dos hay un soplón. Yo no entendí lo que era, bueno, pero sí. ¿Qué le dijo? No te pases de las rayas. No, 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 otra. En este pasillo hay un mal olor. No, otra. Yo me la sé. Yo se la sé. Venga, dámela aquí, ven, dámela aquí. Ella se la sabe. ¡Aplausos para ella! ¿Pu'apararse y que se la haga qué? Que me haga la historia aquí, frente al televisor. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, dice que le hice una nalga a la otra. ¿Qué le dijo? Un abismo nos separa. ¡Ay, eso era lo que me faltaba! No, 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 pero no lo dejé de ir. Venga, no se vayan, venga, 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 va a seguir. Un abismo nos separa, pero nosotros, antes que venga el abismo, nos vamos a unir un rato. ¡Ay! ¿Ven? Eso le dijo, ¿sabe qué le dijo un gato a una gata? ¡Ay, no! Ya que nos cogimos una rata, ¿por qué no nos cogimos un rato? ¡Ay, qué caro! Un pelito, el otro pelito. ¿Qué le dijo? Dale, tú, empieza a la otra. Le puso una neurona, chico. No, es que ya yo no brego con pelos. Mira, tú no te dime, peines. Esa neurona se fumaron. ¡Muchacho! El primer cigarrillito fue eso. Bueno, dale, dice. Es que le hice un pendejo al otro pendejo. ¿Qué le dijo? Oye, hermano, le dice. Parece que iba a haber fiesta. Le dice. Porque acaba de entrar un negro con sus dos maracas. Aquí hay un negro que no tenga maracas. Eche para acá, venga. Venga, eche para acá. Eche para acá, que esto no se acaba aquí, no. Así, nosotros damos de a pedacito porque se me vienen viciando. Que no hay maracas ahí. Que no hay maracas, aquí no hay maracas. Solo palos. Los iberos se quedaron por allá. Así que no, aquí no hay fiesta. Si van a hacer fiesta conmigo, se equivocaron. ¿Va a cantar ahora, maestro? La presentamos. Agárralo ahí. No presentarla como presentan los artistas de verdad. Esta muchacha al principio no cantaba nada. Y ahora canta menos. Pero siempre se le hace acceso a los artistas. Para que la gente sepa de la trayectoria. La trayectoria. En Perú, ella cantó la lotería. Cantó bingo también. Y cantó bingo. Un día que se encontró una papeleta de 10. Y dijo, bingo. Y después aquí la buscaron para cantar en el coro de la iglesia. Vengo, vengo. En el coro de la iglesia. Y ella dijo, vengo ahora. Y se fue y jamás volvió. Pero para que si tiene su patadita ella de la suerte. Ya que se va a lanzar ahora en noche de terapia. Yo no doy patadas, eso es don Francisco. Yo doy nargadita. Yo te veo más sencillo. Pero ahí está. Como ustedes. Como ustedes. Como ustedes. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero llorar escondidas cambiando el amor. Que por él yo siento. Ahora es tiempo. Y de que te entiendes. Las cosas que suceden. Cuando tú te vas. Ya no voy a fingir el amor que en verdad. Ya no siento tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola. Viví un tormento. Ya no pusiste fuego a lo que era. Ahora soy fría. tus caricias soy insensible a ti te he engañado muchas veces he buscado tus besos ardientes en la intimidad te he mentido la tristeza que ya no puedo seguir ocultando la fecha y con amor prohibido que roba mis latidos pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en cero y él me cojone a mi soy insensible a ti ya no voy a fingir el amor que en verdad ya no siento tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola viví en un tormento ya no ya no ya no y ahora soy fría tus caricias soy insensible a ti te he engañado muchas veces he buscado tus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces, que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Tengo un amor prohibido, que roba mis latidos. Pero callando ya no puedo, porque contigo estoy en cero, y él me pone a mí. He engañado muchas veces, he buscado tus besos ardientes en la entidad. Te he mentido, que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Tengo un amor prohibido, que roba mis latidos. Pero callando ya no puedo, porque contigo estoy en cero, Y él me pone a mí, soy insensible a ti. E insensible a ti, él me pone a mí. El aplauso, el aplauso, humo, humo. E insensible a ti. Esto, brother, ¿eh? Para así, para así que te agregamos allá. El noche de terapia, con el multifacético humorista Arqui Castro, el halcón.